El bullerengue es una tradición, es un baile cantado que se vive en una rueda en la que se baila, se toca tambores y se canta para eso, para celebrar la vida, para resistir, para alimentarse. Desde el 27 de mayo del año 2023 existe el semillero de bullerengue de Bogotá. No teníamos sede en ese momento, estábamos aquí y allá. Después, como a los cuatro meses aparece esta casa, ubicada en el barrio La Magdalena y esa casa se convierte, se empieza a convertir en casa semillero y se empieza a convertir en el lugar donde se materializan muchos sueños. No podemos igualar a todo el mundo, que si la otra hizo así se raspa, que ese es su problema. Pero sean libres. Si le van a enseñar, que le enseñen, porque a uno lo enseñan, no para igualar a otro. Yo le enseñé bullerengue, la base de bullerengue, para que ustedes aprendan las bases. Pero con el tiempo verán que ya ustedes se sueltan y empiezan a crear cosas, y hacer cosas malas. A sembrar su bullerengue. Se empieza a volver esta casa entonces, casa, morada, lugar seguro también para muchos sabedores que pasan por aquí, que tienen espacio para que armen sus tambores, para que hagan sus talleres, para que den clase. Al semillero asisten personas, principalmente jóvenes, de diferentes localidades de Bogotá. Algunos vecinos que se han ido enterando por el ruido de los tambores, que eso pasa aquí los lunes y jueves. Pero en general, personas que quieren, están interesadas en aprender del bullerengue, a cantar, a tocar, a bailar, la historia. Cuando yo vengo, es una descarga total, realmente de emociones. Esta casa, este lugar, el semillero en general, es un espacio en el que le guardo mucho amor, porque además de encontrar el bullerengue, he encontrado amigos también. He encontrado, sobre todo me he encontrado a mí misma, que es lo importante. Teusaquillo se ha vuelto, bueno ha sido hace muchos años, pero cada vez más, definitivamente, un distrito creativo en el que convergen, claro, las personas que lo habitan, las personas que trabajan allí, y las personas, los artistas y las personas que vienen a Teusaquillo a vivir esas experiencias. Esa experiencia de entrar a una casa, a estar en una rueda de bullerengue. En la diagonal 40, 1809, todos los lunes y jueves, 1809, nos vemos de 6 a 9. 1809, cuando tengas una pena, 1809 y tú la quieras sacar. 1809, ven a cantar, bullerengue. 1809, porque él te puede sanar. 1809, en la diagonal 40. 1809, estamos en todo el centro de Teusaquillo. 1, 2, 3 ¡Viva Marente! 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8... Para que los quieras llorar Candelilla brava ¿Qué será de mí? Candelilla brava ¿Qué me trajo aquí? Candelilla brava ¿Qué será de mí? Candelilla brava ¿Qué me trajo aquí? Candelilla brava ¿Para qué me trajo aquí?